de sol de desorden si van a hacer algo la misión aborte de reo supremo nivel de típulo extremo ni aquí tenemos lo que no existe la nota no la tocan y betoven una nota no la tocan y betoven tengo una nota no la tocan y betoven con los ojitos se me ponen una nota no la tocan tú estás duración y la jean con mi putin maquillaje de sephora panty de suprim tu celular y tu corazón tienen fin por la hora de llorar todas las relaciones pone fin como se siente como se siente si te pide el 1 al 10 yo te doy un pez y 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 pa mi que te encuentras solo y tiene miedo pero vente, quiero verte bailando asi, trico y cerquitao de mi, vende y le ponga a ripi, pa poderte sentir pa verte, la gifeta arrebatado, tu me tienes engavetado, con ganes de darte, no importa cuanto te dao, a ti nadie te deja, tu todo lo has dejado, en la cama tengo ganes de bailarte como Rao, tu recuerdo me persigue Rao, 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 Rao Rao, 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 Rao Rao, 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 Ra